Y vamos a la actualidad de dos de los mejores futbolistas peruanos en el extranjero, Varean Reina y Piero Quiste. Empecemos por el ex Alianza Lima, donde como se sabe, el atacante de 25 años no fue considerado para el partido pasado de su club, el Belgrano de Córdoba, porque seleccionó horas antes contra el Boca Juniors, por lo que había cierta preocupación en la vidiena por su recuperación y posible llegada a la selección peruana, sin embargo, se fueron a tener buenas nuevas al respecto. Así le explicó el Perú Deportivo y a Martín Dueñas en RP. Vuelve a los entrenamientos. Brian Reina, futbolista peruano de Belgrano de Córdoba, retornó este miércoles a los entrenamientos del Club Pirata, que se prepara para enfrentar este jueves a Defensa y Justicia, por la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El exjugador de Cantolao y Alianza Lima se perdió el partido del pasado fin de semana ante Boca Juniors, en el Estadio La Bombonera, debido a unas molestias físicas. Su equipo terminó perdiendo el duelo por tres tantos a dos. Reina volvió a practicar con sus compañeros y quedará concentrado con miras al encuentro ante Defensa y Justicia en condición de local. Desde que llegó a Belgrano, Brian Reina lleva anotados dos goles y es uno de los elementos más aclamados por la barra del equipo conocido como el Pirata. Más aún, por el gran gol, que le hizo a Talleres en el Clásico Cordobés, que terminó dos a dos. El conjunto de Reina ocupa el puesto once de la Liga Argentina, con tan solo seis unidades en ocho jornadas disputadas. Hay que agregar que en horas de la noche del miércoles, el técnico El Pirata deseó convocar a Brian Reina al partido este jueves del equipo cordobés contra Defensa y Justicia. Por lo que todo indica que a falta de poco más que dos semanas para jugar contra Nicaragua y República Dominicana, el picante llegaría a los partidos de la Blanque y Roja. Esto también es esperado por su club, porque saben que Brian Reina es a día de hoy de los futbolistas más valiosos en su plantilla, ya que su pase supera el 1.200.000 dólares y ese número podría seguir subiendo aún más si la rompe con ave y color contra los débiles rivales centroamericanos. Y es que saben que Brian Reina podría emigrar al fútbol europeo, ya que estuvo en España hasta el tiempo de la pandemia y el último año fue seguido por clubes de la Eri Divisie, Portugal y Turquía. De hecho, de este país recibió una oferta del Samsus Pork, por lo que sus días en Belgrano podrían estar contados si siguen marcando goles tanto con su club como con la selección peruana. Sin embargo, otro futbolista que está dando que hablar es el volante nacional Piero Quispo. El ex Universitario Deportes es titular en el Pumas de México y aunque ahora su equipo está pasando una mala racha de resultados con dos oleas recibidas de manera consecutiva, el peruano no tuvo una pésima actuación. Lastimosamente no fue suficiente para rascar algo más que la derrota. Sin embargo, esto no significó que su cotización siga al alce, ya que es una página especializada en transferencias internacionales, transfermarket, el pase de Piero está valorizado en más de 1.8 millones de dólares, por lo que es otro de los valores del equipo felino que podría tener los días contados en México. Siempre y cuando le agrega a su juego goles, asistencias y algo más de atrevimiento en el ataque, tal como se le recuerda que le imprimía cuando jugaba con la U. Sin embargo, Quispo está exportándose en defensa por pedido de su técnico argentino Gustavo Lema, ya que desde tierras aztecas compararon los números defensivos del peruano contra los del experimentado argentino Lorenzo Farabelli, campeón de su americana con el independiente de Valle de Ecuador en el 2022. Es así que el seleccionado nacional va por buen camino, pese a que su equipo no gana y parte de la exigente prensa mexicana no se convence que el peruano pueda rendir mucho más en la competitiva Liga MX, aunque su entorno es el más feliz, ya que saben que el gran plan para el ex jugador crema es llevarlo a Europa, específicamente al fútbol de España, donde ya les informamos que antes de llegar al Pumas, tanto el Rayo Baicano de Primera División como el Zaragoza de Segunda están interesados en el volante creativo, de esta manera más temprano que tarde podremos tener a otros dos compatriotas cuando en el viejo continente, por lo que por ahora toca rezar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. Chau. Chau.